¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Si! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Yujú! 10 minutos de juego, media hora real 20 minutos, 20 minutos, pasa una 20 minutos, pasa una 20 minutos, pasa una 20 minutos, pasa una Eso sí, eso sí, eso sí ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Bueno, pero yo podía darle cuidado, me apegaré a la pierna, si yo le voy a pegar y la vida ¿Qué es eso? Muy bien, muy bien ¿Qué es eso? 10 minutos de juego 10 minutos Y ahora, en medio, lo matan ¿De las 7? 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 ¿Para la noche? No, pero no ¿Bajo? 10 minutos 4 minutos 10 minutos чер смогuette 10 minutos 10 minutos Día que te podes Y lo tandana Sí A veces El de las 8 ¡Bien! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Juanes! ¡Bien, Juanes! ¡Bien, Juanes! ¿Tiene el Juani en cinco? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Un poco lento también en la onda. Deja, deja, deja. Deja. No, deja, deja. Deja. Ocho, hay seis hombros. Ocho, hay seis hombros. Deja, sí, un hombros. Igual de ahí, señor, los 18 es un hombros. También eso no es medio, La pateó, la pateó como desde un punto en dos semanas que era la vida de la bronca. La pateó como desde un punto en dos semanas que era la vida de la bronca. La pateó como desde un punto en dos semanas que era la vida de la bronca. La pateó como desde un punto en dos semanas que era la vida de la bronca. La pateó como desde un punto en dos semanas que era la vida de la bronca. La pateó como desde un punto en dos semanas que era la vida de la bronca. La pateó como desde un punto en dos semanas que era la vida de la bronca. ¡Gracias! 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 Bien, Chino. Bien, Chino. Bien, Chino. Bien, Juani. Bien, Chino. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Gracos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!